Chicos, nosotros acabamos de sacar este año un nuevo disco que se llama Nueva Guerra y en este disco hay una canción que le escribimos a ustedes, a los que son 66 y nos han acompañado ya por un tiempo. Bueno, en estos conciertos, en esta gira y en la gira que estábamos haciendo al principio de año pues van a haber varios momentos esta noche que queremos que nos ayuden a cantar y ya que vinieron hasta acá, salieron con la lluvia y tripliaron el show de todas estas bandas fueron nosotros también y se van a volver mierda con nosotros. ¿Por qué coño? ¿Todo el mundo listo para gritar o qué? Que se anima. Bueno, en el coro de este tema vamos a pedir que nos acompañen con una melodía que dice más o menos como Oh, oh, siempre Oh, oh, fuerte Oh, oh, siempre Esto se llama Fuerte, dedicado a todos los 66. La razón de que ese día entiendo es que el bueno por ti fuera un rey y solo aprendimos como tú que no te has sufrido y no te has sufrido y el mismo como te, siempre he vuelto a morar fuimos mujeres porque existen, venganos a crecer y el reino va a ser una vez, el que murió no llega a nada Somos uno, somos más, todo el mundo, las razas no vengan Oh, oh, siempre he'll Oh, oh, forever Oh, oh, siempre he'll Oh, 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 oh La canción que llevo a todo es tu amor, es tu amor, es tu amor, no es para cualquiera Dime con tu ser de luz, donde buscan todos Dime, vete, cumplirlo, te voy pensando una vez más Oh no, siempre Oh no, siempre Basta, oh no, siempre Dime con tu ser de luz, donde buscan todos Dime con tu ser de luz, donde buscan todos Sin penas sigo lejos de morir La razón de este viaje siempre la he seguido Como tú no sé lo que has sufrido La razón de este viaje siempre la he seguido Oh, 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 oh ¡Felicidades!